La realidad ha superado a la ficción. Porque los autos voladores, sí existen. Y, este es el primer auto volador en tener permiso de circular por tierra y aire en Estados Unidos. Se trata de la LEF, modelo A, de la compañía, Alef Aeronautics. El cual, tiene capacidades de despegue y aterrizaje vertical permitiendo una adecuada conducción y estacionamiento acorde a la infraestructura urbana. Es totalmente eléctrico y tiene una autonomía de poco más de 300 kilómetros en pista y 170 de vuelo. Se estima que su producción y primeras entregas se lleven a cabo en 2025. Sin embargo, el auto volador Alef, comenzó a venderse desde octubre de 2022. Por la nada despreciable cantidad de 300 mil dólares, un equivalente a poco más de 5 millones de pesos mexicanos. Gracias. 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 Gracias.